Música Aquel famoso día se lanzó a la caballería a una lucha cruel Pero al llegar los indios desde atrás una voz temblorosa me puso a decir No señor Apache, no me pega usted Oiga señor Apache, pues me va a doler Yo no quería venir, sabía que me iban a fundir Pero me dijo mi mamá, anda lejito, vete a luchar